Música Bueno, Víctor, ustedes están con todo lo que es el trabajo de las flores, ¿cierto? Sí, yo soy el encargado de la empresa de la docera y siempre empezamos después de la producción pero con todo el trabajo de la gris y todo eso la elección se supone que en esta formada es igual comentamos hace dos semanas, dos semanas y media ¿Se puede decir de qué es el centro de la guerrota? ¿O no se va a dar una pista? Es un morinillo de café pero no tiene una definición de qué es digamos, es el morinillo de café como es el centro central y tomamos un par de mañueles Muy bien, gracias Si tú supieras cuánto estoy sufriendo porque sé bien que no soy tu dueño este dolor me está consumiendo quisiera amarte sin límite de tiempo como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo a cada momento pero es muy triste porque ya tienes sueño Aquí vos sos, está al frente de la carroza del comercial ¿Con qué se va a encontrar el público en la avenida Costa? El público se encuentra con muchas cosas muchas cosas especiales, por ejemplo flores especiales llevan un montón la carroza tiene como tres pisos que yo quiero saludarte mi amor mi amor ¿Qué puede ser? Lastimosamente ayer te vi con él